¿Qué tal? Aquí César Aldama con el resumen semanal para El Ángel Metropolitano. El Inegio dio a conocer su informe y confirmó el no crecimiento económico en 2019. Las redes ardieron en críticas. El presidente dijo que a él no le preocupa el crecimiento, sino el desarrollo y la distribución de la riqueza, y las redes volvieron a arder. Casi todos perdieron de vista, sin embargo, que el gobernador del Banco de México tuvo una reunión con diputados de Morena, y ahí confirmó que se prevé el repunte desde este primer trimestre de 2020. Ahí están los datos, pero hay que ver hacia adelante, ¿no? Andrés Lajuz, el secretario de Movilidad de la Capital, dijo que ya son 3.000 los concesionarios de transporte público que han requerido el botón de pánico, esta aplicación para que los usuarios puedan solicitar ayuda al C5 en caso de alguna emergencia. Se espera que a mediados de este año sean ya alrededor de 15.000, y el plan es que también la tengan al menos 90.000 unidades de Uber, Didi y Cabify, y las demás, pero que tenga que existir un botón de pánico, pues no es buena noticia. Son de esos asuntos que parecen lejanos, pero que causan impacto en el mundo y representan algunas nuevas oportunidades. Esta semana fue la última sesión en la Cámara de Eurodiputados de Bruselas con representantes británicos. Con ello, el Brexit se consuma. Aunque durante 2020 será el año de transición, ya es oficial la salida del Reino Unido como integrante de la Unión Europea, a la que perteneció desde 1973. Hay muchos felices, muchos otros tristes y hasta enojados. A ver qué tal les va a separados. Ya existe una aplicación que usted instala, y si pierde o le roban el celular, solo entra a la página oficial y desde ahí puede acceder a la ubicación, cámara y micrófono de su teléfono en cualquier momento, aunque esté apagado o sin pila. Si intentan desbloquear el aparato, en automático se toma una selfie de la persona. ¿Qué tal, eh? Está disponible para Android y se llama Hammer Security. Lo mejor, la hizo un mexicano. ¿Qué le parece? Temas para próximos días. El coronavirus, que ya es emergencia de salud internacional para la OMS. Hay fronteras cerradas, las inquietudes por la economía nacional y las consecuencias por la fuga de los muchachos del Chapo en el reclusorio sur de la capital. ¿Quiere más información? angelmetropolitano.com.mx Chau, chau. 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 Gracias por ver el video